A raíz de la necesidad que se está presentando por diversos sectores de nuestra comunidad en lo que respeta al recurso elemental como es el agua, hoy hemos llevado a efecto un recorrido y gran parte de la información va a estar relacionado precisamente con la misión que se cumple en los pozos de agua profunda. Compartimos información desde el pozo número 1, 2 y 4. Resumen, luego continuaremos con mucho más dentro del marco de nuestra labor investigativa. Son 12 años, entonces este equipo de bombeo ya ha sido reparado en dos oportunidades. O sea, ya le han hecho mantenimiento. Sí, entonces ya necesitamos de que se compre un nuevo equipo, que eso ya lo conoce el señor alcalde de Guaquilla y el señor Eretel en Rapa por los informes que yo he presentado. Ya el equipo de bombeo ya cumplió su vida útil. Bueno, estamos trabajando así porque la necesidad de la población de Guaquilla en estas épocas de calor se consume el doble consumo de agua por la calor que hay que estarse bañando hasta dos veces al día, señor periodista. Y esa es la preocupación que yo siempre le he dicho al señor gerente y al señor alcalde de Guaquilla de que este pozo le necesitamos lo más breve posible que se compre el equipo. Porque aquí, fíjese que cuando hay incendio, mire, ahorita tenemos un asunto de una emergencia de que se ha dañado un tanquero de la Guaquilla. Y estamos llenando agua aquí, entonces se deja de que llegue el agua a la ciudadela porque los tanqueros están llevándola. Entonces, por eso la necesidad de que se compre lo más pronto posible el nuevo equipo bombeo porque este pozo trabaja las 24 horas de lunes a domingo. Aquí no se paraliza, salvo el caso de que cuando haya corte de luz y válgase la oportunidad que usted ha venido. Los felicito a Francisco Bils de TV Oro porque fíjese que todita la noche estamos con un problema de déficit de energía. Es decir, estamos con un voltaje bajo y todos los días a las 6 de la tarde porque se prende el alumbrado público, se prenden los focos en la casa y la luz se baja, bajísima y la bomba se apaga de todos los pozos. Entonces, eso también hay que... Donde estoy a cargo, trabaja las 24 horas, únicamente descansa cuando no hay energía o hay algún daño en el sistema. Y aquí se pasa, ahorita está funcionando en su perfección. Si ya hubo un daño pero ya se arregló ese daño. Ya se ha reparado. Sí, ya está reparado y está funcionando normalmente. ¿Cree usted que al pozo le falta algún mantenimiento? Sí, mantenimiento porque desde que se lo construyó ya tiene casi 20 años. A este pozo se le dio mantenimiento en el mes de diciembre. Está en óptimas condiciones, es uno de los pozos también que arroja muy buena agua. Está bombeando más o menos de 30 litros por segundo, una capacidad muy buena que nos distribuye agua a los sectores también aledaños de la ciudad de Guaquillas. Aquí el operador de pozo trabaja las 24 horas del día. Él aquí vive en esta casita y nos ayudan pues para que se mantenga operativo las 24 horas del día. Desde la sede institucional de los pozos 1, 2 y 4, TV Oro Noticias.